Con gran éxito se llevó a cabo este fin de semana en Puerto Varas la primera versión del Carnaval del Sur. Miles de personas se apostaron a las principales arterias de la ciudad el día sábado para disfrutar de las actividades preparadas por la Fundación Carnaval del Sur y la Municipalidad de Puerto Varas. Todo comenzó cerca de las 4 de la tarde en plena costanera, desde donde un grupo de mujeres disfrazadas de nalcas y chilcos iniciaron el pasacalle al ritmo del grupo portomontino caicul. La gran columna de personajes disfrazados entre los que se encontraban colonos alemanes, sirenas, pescadoras y el público en general se fue complementando en la medida que fueron avanzando por las calles puertobarinas hasta llegar al Cerro Filippi. En ese lugar y en medio de la vegetación, cerca de 60 personajes mitológicos asombraron al público que acompañó durante el recorrido al pasacalles. Cabe señalar que los disfraces y las máscaras ocupadas durante esta presentación fueron producto de los talleres realizados previo al desarrollo del carnaval. Mucho me gustó demasiado. ¿Por qué? ¿Qué cosas te gustaron, por ejemplo? Como... es de león de ahí. Ya. Los pájaros... Es bonito. ¿Estás contento? Bueno, excelente. Lo primero que vengo a ver porque la verdad que el otro día no se puede por el tema de trabajo, pero bien bueno. Bonito, mis hijos están participando. Genial, pues genial que se hayan hecho estas actividades acá en Puerto Vara. Hacían falta hace rato. El teatro es genial, sobre todo para los niños. Sí, estuvo bueno porque así hacemos como un documental de todos los animales del bosque, como el trauco, las aves, los pumas, las ranas, el budú y el huemol. ¿Y qué ave eras tú? El... Ay, no me acuerdo. Una ave. Una ave. Me pareció muy entretenido y espero volver, o sea, espero que lo hagan de nuevo y volver a participar. Me ha parecido muy bien, sorprendido la verdad. Estoy muy contento de participar como empresa en esto. Estamos juntando la comunidad en algo entretenido, que tiene un tema, un cuento súper importante para nosotros, de nuestra raíz, así que estoy muy contento, en realidad muy feliz. Posterior a la actuación en el Cerro Filippi, el público se trasladó hasta la calle techada Walker Martínez para presenciar el concierto del Grupo Nacional Inti y Jimán Histórico, el que deleitó con sus grandes éxitos a los cerca de 800 asistentes que llegaron a orillas del lago. La última actividad de la jornada se vivió cerca de las 20 horas con la quema de la Falla Fiura, una escultura de acero envuelta en papel de 9 metros de altura, realizada por los artistas Estefano Peroco y Jaime López, la cual fue incendiada con el fin de espantar los males y atraer las buenas vibras para la ciudad. Bueno, la verdad es que la primera versión que estamos desarrollando en la comuna de Portobara, un hecho innovador en la región, y que sin duda lo hemos querido traer para la gente de Portobara, para la familia de Portobara, que puedan disfrutar de diferentes puntos, en donde la comuna se hace una intervención en diferentes materias, pero claramente siempre que tú traes intervención, cultura, arte a la comuna, va a ser positivo. Obviamente hay que mejorar algunas cosas, pero claramente hemos cumplido con las expectativas y nos sentimos muy satisfechos de lo que hemos hecho hoy día, en estos tres días, donde estuvo festejando este Carnaval del Sur. O sea, sin duda rompe con la estacionalidad, lo que buscamos claramente, que Portobara sea una ciudad en donde tengamos actividades de los 12 meses del año y que vamos a seguirlo prolongando con el tiempo. Ese es uno de los desafíos que tenemos como Administración Municipal, es uno de los desafíos que queremos cumplir en conjunto con la gente y con la organización de nuestra comuna. Ser una comuna tremendamente significativa, en términos de ir trabajando, en virtud de ir contemplando cada vez más actividades de diferentes índoles. Finalmente el jefe comunal señaló que espera que para el próximo año se puedan afinar algunos detalles que quedaron sin cubrir, pero que este evento artístico es signo de que se están haciendo cosas innovadoras en Puerto Varas. Tenemos mucho por hacer, debemos seguir propiciando nuevas instancias para el entretenimiento de la familia y quienes nos visitan, y en eso estamos trabajando, enfatizó el alcalde Álvaro Berger.